En las chacras larga en la apertura. La Comisión de Programaciones de la Liga Chacarera de Fútbol realizó el lunes por la noche la programación correspondiente a la primera fecha del torneo anual clasificatorio de la A y Apertura del Ascenso. Se desarrollará entre viernes y miércoles de la semana siguiente, teniendo en cuenta que Villa Dolores y Coronel Daza juegan este fin de semana la posibilidad de llegar a la final del torneo provincial. Cancha Defensores de Esquiu Miércoles 19 de abril Estadio Banda de Varela